Revelación musical Y saludamos a los compas, los carnales de Jicaral Y saludamos a mi carnadito, Cornelio Aguilar Y ahí te voy, Santa Cruz, Ticucani, Guerrero Y un saludo Para el compa Ricardo Alves Los hermanos de la sierra Y un cordial saludo Para el compa, Fortaleza de Tierra Mixteca Ánimo compa Y para toda la gente alegre de la región mixteca Ánimo paisanos Así merito se baila No se olviden de su tierra, paisanos Y ahí te voy San Martín Pérez La familia Vázquez Y la familia Ortiz Y hasta San Diego Tlacotepet Para mi carnalito Y nos vamos con los saludos Hasta la Trinidad Con el collante de las flores Para Rufino Solano Y Ismael Solano Es que le gana, primo Así merito se baila Con el collante de las flores Con mi Конечно Con el collante de las flores Lajevo Con el collante de las flores Con el collante de las flores Gracias por ver el video.